Entre viejas melodías y color de navidad Entre risas y agonías se soñó esta navidad Recorrido el camino y hoy estando en el final Aprendimos unidos a cantar en navidad Y de muchos recuerdos y una gran ilusión Nuestras voces cantaron navidad hecha canción Y de muchos recuerdos y una gran ilusión Nuestras voces cantaron navidad hecha canción Al estar todos unidos en un solo corazón Tendremos alegría, nuestro sueño se cumplió Queremos desearles en esta navidad Reine hoy y por siempre toda la felicidad Y de muchos recuerdos y una gran ilusión Nuestras voces cantaron navidad hecha canción Y de muchos recuerdos y una gran ilusión Nuestras voces cantaron navidad hecha canción No, 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 no Gracias.